Muy de mañana o muy de noche Estando en la casa, paseando en coche Muy de mañana o muy de noche Estando en la casa, paseando en coche Se escucha mucho un gran programa Cristo libera, así se llama Se escucha mucho un gran programa Cristo libera, así se llama Se escucha mucho al hermano Roger Hablar de Cristo a las naciones Se escucha mucho al hermano Roger Hablar de Cristo a las naciones ¿Y qué dice Roger? Cristo libera ¿Y los coordinadores? Cristo libera ¿Y todas las escuelas? Cristo libera Cristo libera en tu país ¿Y qué dice Roger? Cristo libera ¿Y los coordinadores? Cristo libera ¿Y todas las escuelas? Cristo libera Cristo libera en tu país Liberación y sanidad Mucha gente ha encontrado en este canal Liberación y sanidad Mucha gente ha encontrado en este canal Muy de mañana o muy de noche Estando en la casa, paseando en coche Muy de mañana o muy de noche Estando en la casa, paseando en coche Se escucha mucho un gran programa Cristo libera Así se llama Se escucha mucho un gran programa Cristo libera Así se llama Se escucha mucho al hermano Roger Hablar de Cristo a las naciones Se escucha mucho al hermano Roger Hablar de Cristo a las naciones Cristo libera Cristo libera en tu país ¿Y qué dice Roger? Cristo libera ¿Y los coordinadores? Cristo libera ¿Y todas las escuelas? Cristo libera Cristo libera en tu país Liberación y sanidad, mucha gente encontrado en este canal. Liberación y sanidad, mucha gente encontrado en este canal. Gracias por ver el video.